¿Qué es lo que lleva? Lleva chocolate, azúcar, chocomil, café, vainilla y canela molida Esto se usa mucho aquí en Jalisco Aquí se usa mucho esto Esto es aquí Los días legendarios Ahora sí que es legendario Los pajaretes tienen toda la vida casi aquí funcionando Desde que nosotros nos acordamos Y es del diario Esto es diario De todos los días Todos los días Órale, ahí está la flama Mira Si le entiende, viejo, machino ¿Usted va a dar la ordeñada? Sí, ¿verdad? ¿Te gustan mucho estos? Aquí sí te embarrachan Sí, quedan fuertes, coño ¿Te agarra debajo? Sí, mero Y de la oreja porque estaba quemada Una chulada Salucita, cote ¿Para lo det wrinklesónicamente? ¿Para lo detrás, pás? Sí ¿Para lo det suposo? Sí No No No